Bienvenidos a la EXI, soy la profesora Elia Viviana León Molina de los programas de Ingeniería de Plásticos e Ingeniería Química. En el día de hoy vamos a realizar películas de almidón gelatinizado. Esto es una práctica que forma parte de las líneas de investigación del programa en cuanto al uso de polímeros biodegradables. Entonces vamos a ver cómo a partir del almidón, que es una materia prima natural y biodegradable, podemos obtener un material que es un termoplástico. Para la práctica vamos a utilizar vasos de precipitado, una balanza, almidón, también vamos a utilizar glicerina, vamos a utilizar una plancha de calentamiento con agitación magnética para poder realizar la solución y calentar el almidón en la solución hasta la temperatura de gelatinización que es el objetivo que tenemos para poder obtener la película. Entonces vamos primero que todo a pesar el almidón, vamos a hacer una solución al 3% masa-masa de almidón. Entonces vamos a aprender la balanza, esperar que se estabilice. Y vamos a colocar el vaso de precipitado, vamos a tarar para poder pesar los 3 gramos de almidón. Este almidón que tenemos aquí es un almidón de yuca, sabemos que podemos obtener almidón de diferentes materias primas vegetales, como papa, maíz, hay diferentes almidones obtenidos de diferentes materias primas vegetales. Este que vamos a utilizar es de yuca, que es el que usualmente utilizamos en nuestra experimentación. Ya tenemos los 3 gramos de almidón en polvo pesados y ahora vamos a agregar agua destilada hasta completar 100 gramos de solución. Perfecto, ya tenemos los 100 gramos de solución, ahora vamos a colocar la solución en la plancha con agitación magnética para lograr el mezclado y el calentamiento hasta la temperatura que deseamos. Nosotros deseamos tener una temperatura de la solución entre 67 y 70 grados centígrados, que es donde ocurre la gelatinización del almidón. Para eso vamos a colocarlo a una temperatura de 150 grados centígrados. Vamos a prender la agitación a más o menos unos 700 RPM. La agitación tiene que ser vigorosa durante todo el proceso, ya que eso nos va a permitir evitar que el almidón comience a adherirse en la base del vaso. No queremos que eso suceda porque pues eso nos haría obtener una película con menos almidón del que inicialmente pesamos y pues esa no sería la idea. Vamos a ir viendo que durante el calentamiento de la solución, al ponerse cada vez más viscosa, probablemente tengamos que ajustar las RPM de agitación para que la agitación siga siendo vigorosa. Adicionalmente, tendemos que tomar control de la temperatura periódicamente para estar pendiente cuando va a alcanzar el punto de gelatinización y también sería conveniente durante el calentamiento, cuando no estemos midiendo la temperatura, tener tapada la solución para evitar pérdidas de energía y que el calentamiento se dé de una manera más rápida. Ahora voy a medir la temperatura. Acabamos de comenzar, entonces pues esa temperatura debe estar muy cercana a la temperatura ambiente. Está en 20 grados centígrados en este momento. Recuerden que tenemos que llegar a una temperatura alrededor de 67 a 70 grados centígrados. Vamos a tapar y vamos a esperar alcanzar la temperatura haciendo revisiones periódicas. Ya ha pasado un tiempo desde que comenzamos el calentamiento, vamos a controlar la temperatura. Entonces levantamos el vidrio de reloj con cuidado y medimos la temperatura. En este momento la temperatura está en 52 grados centígrados aproximadamente. Recuerden que tenemos que esperar hasta que esté entre 67 y 70 que es cuando vamos a observar el cambio. Entonces vamos a seguir esperando un tiempo más hasta alcanzar la gelatinización del almidón. Vamos a hacer nuevamente la revisión de la temperatura. Observamos que ya la solución ha cambiado de apariencia, de una apariencia que era más blanquecina a una apariencia más traslúcida. Y ya la temperatura debe estar dentro de lo que nosotros estamos esperando, que es entre 67 y 70 grados centígrados. Razón por la cual ya pues observamos el cambio. Efectivamente estamos ahorita en 68 grados centígrados y ya el almidón está gelatinizado, la viscosidad ha aumentado y ya podemos finalizar el proceso de calentamiento. El almidón gelatinizado, ¿qué significa que el almidón esté gelatinizado? Básicamente nosotros tenemos una molécula que es el almidón que sabemos que tiene dos unidades repetitivas en cuya estructura tenemos ciclos, ¿cierto? Tenemos ciclos en toda la estructura y tenemos grupos OH. Esos grupos OH interactúan entre ellos, la interacción molecular formando grupos de hidrógeno, formando interacciones físicas, genera que sea un material, digamos, de una cierta rigidez. Cuando agregamos el agua, esas moléculas de agua van a entrar entre las moléculas del almidón y van a separar esas interacciones, generando el proceso de gelatinización, que es lo que estamos observando. Es lo que nos va a permitir hacer que esa materia prima, que era un polvo orgánico que vimos al inicio, se transforme en finalmente un material termoplástico, un polímero termoplástico. Para eso, entonces, digamos, vamos a tomar esta solución, la vamos a verter sobre el molde de silicona. Usamos un molde de silicona porque usualmente el almidón, si no utilizamos plastificantes, es un material muy rígido y el molde de silicona es flexible y nos permite posteriormente manipularlo para la extracción de la película. Entonces, esa es la razón por la que usamos el molde de silicona. Vamos a colocar la solución allí y posteriormente la vamos a llevar a un horno a 60 grados centígrados durante el número de horas que sea necesario para que el agua que no está entre las moléculas de almidón se evapore. Y vamos a observar que vamos a obtener una película que va a tener una apariencia de material plástico similar a otros plásticos que conocemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a agregar la solución en el molde. Y vamos a llevarla a un horno donde va a estar a 60 grados centígrados durante aproximadamente unas 12 horas. Sin embargo, el tiempo puede variar. ¿Qué es lo importante de la temperatura de secado o de evaporación del agua? Que debemos mantener una temperatura baja, por eso no lo estamos colocando a 70 o a 80 o a 90 grados, que de pronto podría ser un secado de 2, 3 horas, sino lo estamos colocando a 60 grados porque el almidón es un polímero que va a estar muy, digamos, susceptible a la degradación térmica. Por ser orgánico, por ser natural, es muy sensible a la temperatura y por eso necesitamos cuidar esa temperatura de secado. Aquí tenemos el resultado que se obtiene de todo el proceso que hemos realizado durante la práctica. Vemos dos películas, una película flexible y una película rígida. La película rígida corresponde al almidón gelatinizado en ausencia de aditivos plastificantes. Como podemos observar, es un material que es muy frágil, que es poco resistente a esfuerzos mecánicos y para mejorar esas propiedades usualmente colocamos plastificantes. En este caso se utilizó glicerina industrial. En la solución se coloca al 1% y obtenemos este resultado que es una película más flexible. Se puede observar que las películas tienen burbujas. Usualmente, digamos, estas burbujas se dan porque es el contenido de aire que tiene la solución durante el proceso de agitación. Podríamos eliminar las burbujas si sometemos a un proceso de vacío la solución antes del secado. En este caso no lo hicimos, pero por eso observamos la presencia de burbujas. Lo importante acá es, además de observar que el almidón gelatinizado tiene una apariencia de material polimérico termoplástico que podemos variar sus propiedades mecánicas utilizando un aditivo como el plastificante glicerina que empleamos en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!